Lo que vamos a ver a continuación son los implementos que se requieren para hacer la desparasitación en lechones. Lo primero es el antiparasitario. Hay diferentes marcas y tipos en el mercado. En este caso vamos a utilizar una ivermectina al 1%, ¿de acuerdo? Requerimos también de jeringas y agujas descartables para poder efectuar la desparasitación, así como una solución de desinfectante, para poder desinfectar la zona en la cual vamos a llevar a cabo la aplicación. Esto es lo que requerimos para hacer una desparasitación correctamente.